Esto es La Escoba y la Mesera, dedicado para Carlita Guerra, amiga carnavalera con trayectoria y Kevin Sánchez Sánchez, de parte de la Orquesta de Nacía Beltrán, y la página Yo Soy de Chimalhuacán. También saludos para Agustín y Cintia Vázquez, creadores de la página Yo Soy de Chimalhuacán. ¡Gracias por ver el video! Saludos para Omar, Agustín y Cintia Vázquez, creadores de la página Yo Soy de Chimalhuacán. ¡Síganos en redes sociales! Y esta es La Internacional Orquesta, Dinastía Beltrán, del maestro Miguel Beltrán. ¡De San Pedro Chimalhuacán para el mundo! ¡Hoy no más! Saludos para los amigos de Barbros Producciones. Saludos para Omar, Agustín y Cintia Vázquez, creadores de la página Yo Soy de Chimalhuacán. Saludos para Omar, Agustín y Cintia Vázquez, creadores de la página Yo Soy de Chimalhuacán. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Y qué bonito es lo bonito, sí señor Y así suena La Internacional Orquesta Dinastía Betrán, de nuestro Miguel Betrán Ok, hay otras Y esta es Una orquesta diferente Para gente diferente ¡Arriba carnaval! Saludos para Omar Agustín y Sintia Vázquez, creadores de la página Yo soy de Chihuahua, acá Y producciones Marros Gracias por el apoyo ¡Ay, no más! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Zú jajajajaj!